Hola, bienvenidos, vamos a probar la instrucción APP para ello vamos a conectar el automata virtual, se trata de un CTJ1M transferimos el programa y vamos a probarlo para ello forzamos ON01, se da la condición al activarse la salida 10.0 se cierra este contacto y se da la condición para que se accione este KIP observad que se ha accionado, pero si ahora reseteamos este KIP forzando a ON el 003, el KIP se desactiva y su contacto se abre y al abrirse su contacto se desactiva la salida 10.01 voy a desactivar ahora, llevándola OFF, el contacto 03 y a pesar de que sigue dándose la condición para que KIP se setee o sea que se active, ya no lo hace porque el APP se lo está impidiendo el APP se interfiere entre el contacto y la instrucción haciendo posible que solo se ejecute la condición cuando en el primer ciclo de scan a partir de ahí ya no se ejecuta esto es todo, hasta pronto